Muy buenas, seguramente hayas llegado a este vídeo buscando fórmulas mágicas para perder peso a través de YouTube o quizá el propio algoritmo te ha llevado hasta aquí. En cualquier caso, vengas de donde vengas, seguro que lo que te voy a contar en este vídeo te va a interesar. Normalmente le damos demasiada importancia al peso, como si fuera una métrica fundamental y la única en la que nos tenemos que fijar para ver si estamos sanos o no. Sin embargo, el peso no es algo definitivo y todas las fórmulas que lo utilizan como eje para sus cálculos la verdad es que están un poquito desactualizadas. Como por ejemplo el famoso IMC, que es el índice de masa corporal que se calcula teniendo en cuenta variables como el peso y como la altura, pero vi algunos parámetros importantes como por ejemplo el porcentaje de grasa corporal o de músculo. Por ello una persona con un alto porcentaje de masa muscular tiende a catalogarse como que tiene sobrepeso bajo el paraguas de este índice y eso es algo que lógicamente no se corresponde con la realidad ni con la salud. Cuando hablamos de adelgazar, a lo que nos referimos es una pérdida de grasa corporal, ese debería ser realmente nuestro objetivo. No debemos perder peso, sino disminuir nuestra grasa corporal y aumentar la masa muscular. Aquí tiene una importancia clave el ejercicio, tanto el cardio como el deporte de fuerza, que cada vez cuenta con más evidencias sobre su efecto positivo en la pérdida de grasa. Esto ha sido una introducción de conceptos básicos, pero entremos en faena. Adelgazar rápido no te interesa en absoluto, ya que en la mayoría de casos esta pérdida brusca de peso se consigue mediante métodos peligrosos y que se alejan bastante de lo que debería ser una pérdida de peso saludable. Las dietas detox y los batidos sustitutivos protagonizan esta rama de productos insanos, que sí, nos harán perder peso rápidamente, pero a costa de nuestra salud. Por no hablar del efecto rebote, que es esa subida de peso posterior que sufre nuestro cuerpo cuando dejamos de seguir ese método de adelgazamiento extremo. Este efecto rebote no solamente provoca que recuperemos el peso previamente que hemos perdido, sino que también aumentamos de peso adicionalmente. Pero entonces, ¿cómo podemos perder peso de forma saludable? Pues haciéndolo bien y siguiendo una rutina dietética con la que nos sintamos cómodos y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. No podemos pretender solucionar todos nuestros problemas de la noche a la mañana, y sé muy bien de lo que hablo. La clave consiste en crear hábitos saludables, mejorando nuestra alimentación con pequeños pasos. Utiliza menos azúcar en el café, la leche o las infusiones. No puedes pretender pasar de hincarte un tazón de leche con chococrisp y dos magdalenas, ahora pasar de repente a tomarte un tazón de avena con kiwi y arándanos. Eso no es real. Y si lo consigues de un día para otro, avísame porque te tendré que pedir matrimonio. Lo que debemos hacer es mejorar poquito a poco. Cómete una magdalena en vez de dos, échale dos cucharadas de azúcar a la leche en vez de tres, y así vas bajando poquito a poco la cantidad de azúcar. Y al día siguiente así, progresivamente, poco a poco, sin prisa. Cuando menos te lo esperes, la fruta empezará a saberte dulce. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una absoluta maravilla. No sabes lo que es, de verdad. La fruta se convertirá en tu dulce favorito. Intenta que en tu casa entre la menor porquería posible, y deja los dulces para ocasiones especiales y fines de semana, por ejemplo. La cerveza está buenísima, pero no es una bebida saludable, y por supuesto se relaciona con el aumento de peso y también con el desarrollo de otras enfermedades. Mejor déjala para momentos extra. Yo, por ejemplo, intento no comprar ni tener en casa cerveza. Así la tentación la tendrás lejos. Como habéis visto, estos son consejos muy básicos y al alcance de todos que nos pueden servir para perder peso. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacerlo y cuentas con los recursos necesarios, te recomiendo que acudas para más información a una dietista o una dietista nutricionista, que son las dos profesiones, al menos aquí en España, capacitadas legalmente para ayudarte a mejorar tu alimentación a través de la nutrición. Y sin más me despido. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, y espero que este vídeo te haya servido para descubrir algo más sobre el maravilloso mundo de la alimentación. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un buen like y de suscribirte al canal, así me estarás apoyando y me animarás también a que haga más vídeos como este. Un saludo y hasta pronto.